Nadia, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo están todos? ¿Cómo están en el piso? Un gusto estar hoy tempranito, mañana fresquita. Empezamos ya cada día a tener mañanas más fresquitas, pero contenta de estar acá con ustedes. Bueno, igualmente nosotros, Nadia. Sí, el temita de hoy. Y el tema de hoy es algunos prohibidos en el matrimonio. ¿Sabés qué? Me encontré con una joven que conozco hace bastantes años, pero no tenía trato cotidiano porque vivíamos en distintos lugares. Un día ella me dijo, Nadia, yo nunca pensé, me dijo que el matrimonio de la familia podía ser así. Dice, cuando te veo a vos, mi esposo se llama Matías, cuando dice te veo a vos y a Matías, dice, es algo que yo nunca conocí, me dijo. Y pese a que somos muy cercanas, ella me decía, mi familia nunca fue así. Dice, me contaba todas las falencias que había tenido el matrimonio de su familia biológica, de su familia adoptiva, de sus hermanos. Entonces ella como que lo vio en todos lados así y dijo, bueno, el matrimonio o la familia es así y ya está. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Mira lo que le pasó a sus padres, el modelo que vio en sus casas. Y entonces la conclusión que hace es, a todos les pasa igual o eso está bien. Y la idea de hoy es un poquito poder juntos romper con algunos moldes, con algunos estereotipos incorrectos que hicimos. Porque los vimos, aprendimos de ellos y obviamente aprendimos mal. Miren, hasta en el vale todo hay reglas. Incluso en el vale todo no se puede todo. Es un nombre, digamos que hasta sería incorrecto. En el vale todo también hay reglas y también hay normas. Y cuánto más las tiene que haber en el matrimonio, en la vida de pareja, en la vida familiar. Yo me refiero al matrimonio, pero obviamente estos conceptos hasta se pueden aplicar al noviazgo y a otras relaciones personales. Intentamos de circunscribirlo un poquito para que sea más fácil charlar con la audiencia. Así que la idea es hoy pensar juntos en, yo me anoté siete cosas, podrían ser más, podrían ser menos. Pero yo me anoté siete puntitos rápidos para que pensemos en las cosas que deben estar prohibidas en el matrimonio. Que quizás vos las viste siempre en tu propia vida, en tu propia familia, en tu propio matrimonio, en el de tus padres. Y hoy juntos podemos pensar que esas cosas deberían cambiar porque no son buenas. Por ejemplo, en el matrimonio está prohibido insultarse, hablarse mal, ser agresivos, decirse malas palabras. A veces nosotros con los argentinos tenemos un error con las malas palabras. Comenzamos a decirlas y ya es como que son comunes, ya pierden sentido. Y cuando estamos en una charla familiar las usamos asiduamente, insultamos al otro y eso tiene que estar prohibido. No hay matrimonio que pueda soportar las tempestades de los insultos. Eso nos trae un agravio, dolor en el corazón, no funciona. También, dos, está prohibido criticar. Y hay veces que usamos la crítica adelante de la gente tipo chiste, ¿no? Entonces pensamos que haciéndole un chiste al esposo o a la esposa, adelante de la familia, adelante de los amigos, vamos a lograr cambios. Y no hay nada peor que criticar al cónyuge exponiéndolo, haciéndolo sentir mal, en vez de darle una oportunidad para cambiar. Así que prohibido insultarse, prohibido criticar, prohibido golpear. Y golpear no es solamente al otro cónyuge, que obviamente también está prohibido. Está prohibido golpear las cosas, rebolear platos, golpear mesas, dar portazos. Eso es violencia. La violencia no debe estar presente en un matrimonio bueno y en un matrimonio saludable. Obviamente, vamos al cuarto también, está prohibido manipular al otro, controlarlo. ¿Cómo lo controlamos o qué pautas podemos ver? Bueno, hay matrimonios donde le controlo todo, lo que se viste, con quién habla, quiénes son los amigos, el celular. Y obviamente, dentro de un matrimonio es correcto, ¿no? Este compartir. Pero lo que no está admitido es que yo le imponga al otro. El matrimonio tiene que ser acuerdos de los dos y no acuerdos de uno. Hay gente que dice, yo no tengo problemas en mi matrimonio. Pero en realidad no es que no tiene problemas, sino que el otro cónyuge decide absolutamente todo. El punto número cinco, y tiene que ver con el anterior, está prohibido prohibir, es decir, imponerle al otro. Te prohíbo que hables con tal, te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que juegues tal deporte, te prohíbo... No, el matrimonio, como dijimos recién, son acuerdos que tenemos que ir construyendo entre ambas partes. El punto seis, prohibido comparar. Las comparaciones son letales. Yo sé que los que me están escuchando se pueden acordar todavía la vez que te dicen, ay, igual que tu papá, vos sos como tu mamá en tu casa. Las comparaciones con los progenitores, las comparaciones con parejas anteriores, ay, con menganita era así, con sultanito era así. O la comparación con los ideales. A veces tenemos un ideal tan alto que nadie lo puede cumplir, ni nosotros mismos, porque somos personas. Pero creo que lo puedo resumir todo, todo, en el punto siete. Lo que seguro, seguro está prohibido en el matrimonio es ser infeliz. Está prohibido ser infeliz. El matrimonio, la vida de familia, de pareja, tiene que ser algo que nos potencie, algo que nos haga sentir mejores. Aunque pasen uno, dos, tres, cinco, diez, veinte, cuarenta años, el matrimonio está para construirnos, para potenciarnos y no para hacernos infelices. Por eso quiero animarles a todos los que nos están escuchando. Quizá no tuviste el mejor modelo de familia, puede ser. Quizá te acostumbraste a ver golpes, violencias, y hoy estás aceptando los golpes, las violencias, el maltrato, el autoritarismo, o quizá incluso vos lo estás haciendo y te das cuenta hoy que no está bueno. Incluso en el vale todo hay reglas. Cuanto más en el matrimonio pongamos algunas reglas y juntos vamos a vivir mucho mejor, mucho más felices, y por supuesto vamos a tener hijos más felices. Les vamos a hacer a ellos la tarea muchísimo más fácil. Cuando le damos un buen ejemplo a nuestros hijos, después también es más fácil, no lo tienen todo garantizado, ¿no? Pero es más fácil también para ellos poder elegir bien y poder hacer las cosas mejor. Prohibido ser infeliz en el matrimonio. Nadia, muchísimas gracias. Chao, Alejandro. Chao, hasta el martes. Nos vemos. Nadia Márquez ha pasado por la primera mañana.